La sinusitis es una inflamación de cavidades que están alrededor de la nariz y que drenan hacia la nariz. Por lo tanto, cuando hay un problema inflamatorio, se altera la ventilación o drenaje de estas cavidades. El hecho de que estas cavidades estén sometidas a estos cambios de ventilación o de obstrucción, hace que se acumule mucosidad en estas mismas, dando como sintomatología dolores de cabeza, sensación de pesantes al agacharse, producción de moco constante, acompañado de obstrucción nasal. Entonces, si llega a haber alguna de estas sintomatologías, sería conveniente que acudan con el otorrinolaringón. Gracias. 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 Gracias.